... ¡Vamos! ¡Vamos, Tordos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Manu! ¡Manu! ¡Schiego, Flopera, schiego! ¡ protected, Racintolo! ... ¡Gracias! al clavo 21 ¡Bien! 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 ¡Bien Borros! ¡Gracias! 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 ¡Pero está pescado! ¡Súmаны! ¡ BMW concursos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Solid easternos! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdanlo! ¡Gracias! ¡Sale! 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 ¡Alguna! ¡Lemita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga pasar a ti…! ¡Fegur! ¡Dómalo! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Mosco! 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 ¡Dale, Mosco ¡Suscríbete al canal! ¡Seguilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Qué diposista! Dale, dale Juan Pedro, dale. Abajo. ¡Roy! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Agachémoslo! ¡Agachémoslo! ¡Para arriba! ¡Agachémoslo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡El upside! ¡El upside! ¡El upside! ¡Poliviano! ¡O upside! ¡El upside primero! ¡El upside! ¡El upside también! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, dice nada! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Siempre bien, fiscal! ¡Bien! ¡Bien, jugué! ¡As Elizabeth! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Gracias.